El Instituto Sonorense de Cultura y Red Cine Clubes de Sonora presenta Arte Cinema Club de Nogales Estuvo en la ciudad de Imuriz dando a conocer el Cine Club con las actividades de proyecciones de películas, análisis y discusión de proyecciones cinematográficas. En esta ocasión disfrutamos de la película Clás, la clase, sobre el tema del bullying. Una producción de Estonia 2007 Una crónica, a tu punto de vista acerca de la película, ¿cómo le vas a platicar a alguien qué tipo de película viste? Pues una película que habla de lo que está pasando en la escuela y que si bien es fácil hablar tampoco se debe afuera a la ligera, su madre canta rojo porque uno se termina en muerte y otro se termina en la casa entonces está más fácil lo que traiga consecuencias a hablar De esta forma los Cine Clubes de Sonora, productores, cineastas Nos unimos para formar una cultura cinematográfica sonorense Cine Clubes de Sonora, productores, cineastas